En este preciso momento estás pensando en comprar un electrodoméstico. ¡Escucha! Con crédito inmediato. Sin entrada, 60 días de gracia, 24 meses plazo. Regalos instantáneos y dos cuotas gratis. Todo lo que quieras lo tiene la ganga. Precios de Bahía con garantía comprobado. ¡Un, dos, tres! ¡Familas! ¿Qué te pasó? ¡Ay, Dios, por fin, Delfincito se quedó dormido! Pero bien, mi negrita, bien. ¿Sabes que me he dado cuenta de algo del bebé? ¿Qué? Que le encantan las noches. ¿Y te has dado cuenta? Déjalo ahí. En algún momento se cansa y se duerme, pues, mami. Oye, negro, tú estás loco. Después se me la acostumbra. Y de grande se me hace bohemio, lagartero. ¡Uy, no, no, no! Yo no quiero esas cosas para mí. Delfincito, no te preocupes. Lo que me he dado cuenta también es de que alguien no va a dormir esta noche. ¿Quién? Negra, negra. ¡Oh! Negrito, tú, 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 tú estás desnudo. ¿No ves, negro? No te documento. Sí, negra, sí. Ay, negro. ¿Quién? Píjate ahorita mismo, negro. ¿Cómo vas a estar así? No, 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 no. Es en serio, negro. Yo estoy cansada. Estoy rendida de dormir, Delfincito. Aparte, yo no tengo cabeza ahorita para esto. ¡Negra, tú no me puedes dejar así, estoy cruditititito! No, no, lindo, no. ¡Negra, no! Es en serio. Te digo de verdad que yo no tengo cabeza ahorita. ¿Qué le voy a decir a mi mamá mañana cuando venga? Pues dile, ¿sabes qué? Por las mismas que se vaya otra vez. Eso es todo lo que le tienes que decir. ¡Negro! No, te estoy diciendo en serio. ¿Cómo le explico que ya Agapito no está aquí? Pero fácil. ¿Sabes qué? Cogemos al Agapito impostor, ¿verdad? Y lo hacemos pasar como Agapito verdadero. O le decimos a tu mamá que Agapito se quemó la cara y ahí le ponemos otro rostro. Entonces sacamos el rostro del otro. ¡Negro! ¿Qué? Oye, tú estás viendo mucha película, ¿verdad? Poquitas, poquitas en realidad. ¿Serio? Yo te estoy hablando, negro, y tú solo broma me haces. ¿Qué broma? Negro, por favor, hay que encontrar a Agapito. Hazlo por mi mamá. ¿Por quién? Por mi mamá. Ahorita me ruqueo y se acabó el rostro. No, 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 negro, no, no. Ya, entonces no lo hagas por mi mamá. No lo voy a hacer. Es que ya, déjame, negra, aquí. Hazlo por mí, ya. Por ti, negra. ¿Por qué me miras así, negra? Me pones más crudito de lo que yo estoy. Mira, tú me dices que me tiro de un edificio y lo hago. Y tú sabes que yo hago cualquier cosa por ti, negra. Está bien, está bien. Mañana me levanto y sabes que voy a buscar a Agapito. Por donde sea, debajo de las piedras, donde sea. A pesar que con ese cuerpito que él tiene, ese pobre hombre en una hendija entró por ahí. No hay problema, por ti lo hago. Ay, negrito. Por eso es que te amo. Yo también, pero tú también tienes que hacer algo por mí. ¿Qué? Ahora. Ven, negra. ¡Negra! Un, dos, tres, familias. Y ahora arranca la tercera temporada. ¿Qué te pasó? Así se vive en el Ecuador. El uno en Mercedes, el otro en Cacharro, y yo a patas, sí señor. Ella sabe. Tres familias. Los de arriba, abajo, los de medio, somos. Un, dos, tres, familias. No me agaje. Un, dos, tres, familias. ¿Fuera? Un, dos, tres, familias. ¿Qué te pasó? Un, dos, tres, familias. Ay, ¿qué tendrá Londres? ¿Qué? ¿Será el té? Pero la nena regresó tan linda. Tan cambiada. Ay, es como si lo hubiera visto por primera vez. Bueno, espero que lo que me tengas que decir sea rápido porque no tengo todo el tiempo. Así que, bueno, te escucho. No, 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 Gregory. ¿Qué te pasó? Esto está mal, no, no, no deberíamos de hacerlo. Yo creo que lo mejor es que te vayas. Ay, nenita, casi se me sale el corazón del pecho. Lo que no me pasa con Yaritza. Si es en ella en la que debería estar pensando, no en la nena. Yo tengo que estar bien cerquita a tuyo, cuidándote. Ah, o sea que voy a tener como un guardia personal. Dígamelo así. ¿Y vas a estar muy cerca? Muy cerquita. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto, dime tú? ¿Qué tanto? Madre de Dios. No sé. Uy, Yaritza, ya deja de pensar en Max. Tú, tú tienes un plan que seguir. Tú con Gregory. Y Max con la nena. Además, eso no tiene por qué darte celos a ti porque, ay, por Dios, ¿cómo te vas a poner tú celosa de la nena? La nena. ¿Ah? Permiso. ¿Interrumpo algo? No. Sí, interrumpes. Qué manera. Se nota que no les han enseñado modales a estas chicas aquí en la empresa, ¿no? Tranquilo, llémoslo. Eh, Blueberry, retírate, por favor. No puedo, estoy inspirado. Blueberry, Blueberry, retírate, por favor. Bueno, bueno, está bien. Está bien. Buenas noches. Buen trabajo, Blueberry. Aquí, Penan. No. Mira, Blueberry ya se fue y eso sigue sonando. Aquí, Penan. Anda tú, yo no voy a ir. Anda tú, anda. Yo creo que hay que traer un cura. ¿Por qué? Blueberry nunca tocó, ¿por qué? Me sacó un buen plato. Bueno, entonces se acabó la fiesta, nos vamos a dormir. No, no, no. Shh, shh, shh. Come, come, come ahí, come ahí, come ahí, come ahí. Come ahí. Mmm, me gusta. Me permite. Oh, Blue. Qué es. Qué es. Ay, ay, te juro, no puedo más, estoy adoptada, mi vida, pero te juro que estoy tan feliz. Viste que se durmió cuando le cantamos las canciones. Sí, mejor después de tres canciones. Sí, y en inglés, porque si es en español no se duerme. O sea, me salió gringo, mi chiquiteta, y eso que nació aquí, y en dónde nació, no me quiero ni acordar. Mira la naricita, mira, mira. Ay, no, parece un angelito, parece un angelito, te juro que no quiero que crezca nunca. Eso no va a pasar, mi amor. Mira eso, crecen rapidísimo, mira cómo está la nena. Qué razón, la nena, la nena vino grandota del viaje. Es una mujer madura, bella, bella, me encanta la nena. ¿Cómo quisiera que Max se fije en una mujer como la nena? Yo creo que Max no tiene ningún problema en conseguir una mujer como la nena. No, pues yo creo que sí, mi vida, por supuesto que tiene un problema. ¿No te acuerdas la mujer que trajo acá a la casa? Ah, por eso justamente lo digo. ¿No te acuerdas? Se paraba en la sala, en los muebles, se comía la comida, y con la boca abierta me las tiraba. Parecía un rottweiler, no parecía una mujer. Ay, no, Dios mío. Ya bueno, no sigamos hablando de eso, sí vamos a descansar. Sí, estoy agotada. Un beso. Hasta mañana. Descánseme, mi amor, bye. ¿Vas tú? No, tú, tú, tú. Mi vida, estoy agotada, y te lo juro que estoy arrugada, y yo tengo que cerrar ya por ti. No, mi amor, estoy llena de arrugas. Y tengo que dormir ocho horas, mi amor, chau. Mucho, chau. No, 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 no. ¿Cómo que exhibas tú, ojo y yo? Yo hace un rato lo hice dormir al bebé, así que ahora te toca a ti hacerlo dormir. Qué negra, 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 ya para, para, casi me mató el infarto, Dios mío lindo. Ya, sorteemos papel y tijera, un, dos, tres. Si tú pierdes, vas a verlo al bebé tú, si no, oye, vamos. Un, dos, tres, papel y tijera, un, dos, tres, papel y... Me dejaste crudito, ¿verdad? Ahora tengo que ir a ver al bebé yo. Estoy hermoso, soy de todo aquí. Menos tu marido, Dios mío. Voy, 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 voy. Voy. ¡Ah, jole! ¡Ya dije! ¡Caramba! ¿Cuál es la desesperación que este que te espera hace rato? Vente, cuente, mira, mira lo que te voy a enseñar, mira, mira, aquí está, esta es la lista. Lavadora, refrigeradora, aspiradora, batidora y licuadora. Sí, y todo lo que termine en hora, también me falta una vajilla y una plancha. ¿Y qué es? ¡Ay, burro! ¡No me saldés el respeto! Ay, de verdad que tú eres bien burro, no te estoy diciendo burro a ti, te estoy diciendo que necesito una tabla de planchar, el burro de planchar, eso. Ya, pero póngalo aquí para no olvidarnos. Ya, una vez que terminemos esto, sí, vámonos de shopping, ahorita mismo, porque después que hagamos el shopping con todas las compras para nuestra casita, nos vamos a buscar la casa en Zamborondones. ¿En qué dónde? En Zambos, así le dicen los aniñados, Zambos, nos vamos a Zambos, Blurri, a buscar una casa, porque ahora como tú eres famoso, Blurri, todos los famosos viven en Zambos, nos vamos a Zambos, así, tú un animador aniñadísimo, famoso, y yo tu esposa, vivimos en Zamborondones, ¡qué emoción! Te estoy diciendo una cosa, Juan. Dime, dime, pero rapito que tenemos que irnos. ¡Ay, qué cosa! ¡Me botaron el canal! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡No! ¡No tenía buen rating en ese programa! ¡No! Ya, jalapita, ya, el último. No, Gordo, vos me mandaste solita al cine, solita, me acabo mi canguil. Ay, ya, no te pongas así. Más bien, contame qué tal estuvo la película. ¿Cómo mi vida con vos? ¿Cómo? Aburrida. Vi, 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 que estabas ahí afuera saltando y diciendo, cuando es woman, cuando es woman, que los rayos ni sé qué. Ya, ya, Gordo, mejor contame cómo te fue en tu reunión de negocios, ¿ya? Estuvo como mi vida sin vos. ¿Cómo? De maravilla. Imagínate que me acaban de decir que si quieres regresar mañana, trabajar en Plaza Lagos. ¿En serio? Sí. ¿Pero a vos no te botaron de ahí mismo como la puerca? No, 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 no me botaron. Solo prescindieron de mis servicios por un momento nada más. Y ahora se han dado cuenta que necesitan a alguien como yo para que les guíe hacia el éxito a mi vida. ¡Ay, no, te felicito, mi gusto! Gracias. Sí, oye. Espérate, espérate. Si vos comienzas a trabajar ahí, ¿qué va a hacer de mí, de la despensa? O sea, yo voy a atender solita la despensa y voy a estar ahí desamparada y no me puedo hacer mochita. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Tranquilízate, tranquilízate, respirá, respirá. A ver, siendo administradora de este emporio, lo menos que puedes hacerlo, mi hijita. Toma. Contra a tu asistente y ya. Y, y discúlpame, ¿desde cuándo tú, tú eres celosa? ¿Ah? Perdón, ¿a qué hora nos pusimos celosas? Y, ¿desde cuándo tú hablas de ti en tercera persona? No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, ya me estoy volviendo loca, tengo un problema, ya, yo estoy mal, mal, mal. Además, si es que te preocupara y si estuviera celosa, no tendrías por qué ponerte celosa, porque ¿cómo Max se va a enamorar de la nena? O sea, ¿cómo le va a gustar más la nena que tú? Si la nena no te llega, pero ni a la uña, a nada. ¿Ah? ¿Por qué? Ni modo que Max, no sé, se fije en ella porque es rubia o... No, no, porque es aburrida, no. ¿Sabes qué? Estás loca, está, ya, tienes un problema. Pienso, pienso en ti a todas horas, tu voz me enamora, me hace sentir volar. Ay, no, 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 perdón, 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 perdón. No lo quise hacer. Pero, tranquilo, no pides perdón. ¿Pero qué pasó? Metí mucha, mucha lengua. No, no es eso, Max. Lo que pasa es que yo no estoy preparada para iniciar una relación. Te entiendo. No, no te preocupes que yo te voy a esperar toda la vida si es necesario. Además, tú sabes que siempre he estado para ti. Y siempre te voy a bancar, siempre te voy a cuidar. No te preocupes. Tómate todo el tiempo que tú quieres, que Maxi siempre va a estar aquí. Qué lindo, en serio, muchísimas gracias. Tengo sueño. Voy a dormir. Le deberías hacer lo mismo. ¡Me despidieron! ¡Soy una estrella de televisión estrellada! Sí. No, yo no merezco tu amor. No soy digno de ti, Pati. Es más, es que terminemos. Yo me voy a tomar ya se acabó de hacer. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no te puedes ir, Blurry. ¿Pero por qué? ¡Porque te amo! ¿En serio? Sí, Blurry, yo te amo. Esa voz toda sexy y sensual no sabes cómo me enamora. Es más, te quiero solo para mí. ¿En serio, Fátima? Es más. Yo también te amo. Mira, ¿qué voy a hacer? ¿Te rayaste? Sí, Blurry. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacerte. ¡Mira! El gato mojado. El salto del gato mojado. ¡Ay, baby, chupi, chupi! ¡Ay, chupi, chupi! ¡Ay, chupi! ¡Ay, chupi! ¡Ay, chupi! ¡Ay, chupi! ¡Ay, chupi! ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Bravo, chupi! ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¡No es lo que usted está haciendo! ¡No, no, no! ¡Ajá, guarda de generados! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Echa lejado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No es lo que parece! No, 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 no! Ahí hay hielo. Si quieres, métete en la red y con... ¡Oiga! ¡Qué leguejo es esta, la suya, patrón! No, no, no! No, no, no. No, no te cree, ¿verdad? No puede ser. ¿Palsón flojo? No, no puede ser. ¡Ostres! ¡Avenida! ¿Qué te pasó? Deja de cantar, Dios mío, cantando este otro allá adentro, muévela Negrito, ¿hice el efectivo de trabajo? Claro, negrita de mi vida, el señor este Luis Ernesto me prometió trabajo Y yo le creo a ese señor, por eso quiero llegar puntualito Pero este, mira como se demora allá adentro, muévela, Gregorio Ay, negrito, por Dios, dime que vas a buscar a Gapito Por Dios tiene que aparecer ese hombre, ya mismo viene mi mamá Mejor dicho, hoy viene mi mamá, yo no sé qué voy a hacer Quiero que se me haga el milagrito, que aparezca ese hombre Sí, que a mí también se me haga el milagrito, el milagrito No, que desaparezca tu mamá, eso es lo que quisieras No, 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 no Gregorio, ahora, a ver, a ver, a ver ¡Negro! ¡Dés, 2, 3, 4! Pero espera, pues la mica me falta Se ve otro ahí, mira como se hace el pelo y todo eso ¡Pero puede faltar el acondicionador! Mueve, al lavadero, al lavadero, muévela. Soy de apuro, ¿tú qué le digo desde hace rato? ¿Estás de apuro? ¿Y qué estás aquí afuera? Lo sacas al otro y no te metes tú. De esa hora se me olvida. Anda. Préstame acá esto. Préstame, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Ay! ¿Qué? ¡Pela, vela! Alborita, alborita. Sácame todo. Alborita, porque nada funciona. No entiendo qué le pasa a mis boobies. Es como que estoy todo bajo, ¿me entiendes? Es como que no se agregó leche. ¿Cómo no voy a agregar leche a mi cuerpo? ¿Qué le sucede, Bori? Bori, Bori. Ya les hablé, les hago mimito a todos. Escúchame, ya anda al jardín y córtame pasto y tráemelo, porque soy una vaca completa. ¿Estás segura, señora? Y claro, las vacas comen eso, ¿no? Bueno, tú también. Yo le traigo, le traigo. ¿Qué es esa locura, mi amor, que te traigan pasto para comer? Mi vida, mi vida. Son ideas mías, pero nada que ver, es obvio que no. Pero ahí fue a buscar el pasto, seguramente ya te lo trae. Whatever, whatever, whatever. Tómalo con calma, mi amor, no te estreses. Ya va a ver que poco a poco el cuerpo va a ir produciendo la leche para el bebé. Sí, qué fácil, qué fácil que es decirlo, ¿no? Imagínate. Ya, me voy, me voy a trabajar, ¿ok? Chao. Chao, mi vida, que te vaya bien. Tranquila. Hola, hola, hola. Pase, nos hace tarde por ir a la oficina. Sí, 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 vamos todos en un carro mejor. Sí, 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 sí. Vamos. Una parejilla. Está bien, vamos, a mí. Chao, Lu. Chao, chico. Cuídate. No, nos vemos. No se creen, miren. Ay, míralos. Aquí está su pasto, señora. Ay, bonita. ¿Será que funciona? No sé, allá usted, que es excéntrica. Ay, huele a pino. Cómetelo tú. Prueba, acolítame, my gosh, acolítame, gosh. Qué buena esa canción que dice, ¿no? Para mi casa, una mujer, para cunatana. Porque pueden pensar... Mamita, mamita, ¿qué le pasa? ¿Por qué esa agresividad al servir la mesa? ¿Ah? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es que me pasa? ¿No ve que uno aquí en esta casa no puede tener privacidad? A ver, ratito, ¿qué privacidad me estás hablando? Encima que te cogemos en roja haciendo el salto del tigre, ¿pides privacidad? Oiga, yo no estaba haciendo ningún salto del tigre, ve. Yo estaba haciendo el salto del gato mojado. Mamita, lo que sea. Tú no entiendes que esa casa es una casa de familia donde viven mis hijos. Tú no puedes estar hecha la pecadora, la inmoral, la irrespetuosa, ¿no entiendes? Ay, ya entendí, ya entendí, ya entendí suficiente. A ver, te pegas un baño porque hueles a deseo todavía. Ay, ya entendí, pecadora. A ver, tratándonos de coles, anabos, pulgas, yo te pedí tortillas. No sé por qué me traes huevos. Es que estás pensando, te lo juro. Ah, ¿usted quiere tortilla de huevos? Sí. Tome su tortilla de huevos y está, tortita. Listo, buen provecho. Por eso tú eres guaricha, retrechera, fulera, pulgaja, baracunata, baracunatana. Estoy diciendo, estoy diciendo. No, mi culpa no es, tú estás tuya, mire. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Me toca, estás con este hombre. Ve, ¿ele? Ay. ¿Qué tal? Casi guapo. Que tengas un lindo día, tachona, tachona. No, no, mi hijo, mi hijo, mi hijo, una cosita, ve. ¿Será que me puedes conseguir algo ahí en esa empresa para mí? Oh, no. A ver, es que yo soy bien aseada y todo. Sí, 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 eso no está en duda, pero mi amor, ahí no tienen despensa, tienen cafetería, ¿verdad? Estás chistoso, estás chistoso, no. Yo no me refiero a eso, yo no soy cualquier cosa. Yo quiero algo, no sé, de pronto en las ventas, en el departamento de merchandising y yo puedo ganar comisión por vender autos, coches. Hostia, joder. ¿Ah? Sí. Ya, porque esto de la verdulería, mi hijo, ya no es para mí. Ya es como que estoy aburrida, como que tedios, como que no way. Porque yo estoy, no sé, como más caché, como soy más fashion. ¿Eh? Sí, sí, lo fashion y lo caché se te nota por todo lado, mi vida. Pero imagínate, aquí en la despensa es donde puedes poner todo tu conocimiento de marketing. Eso sí, esto, eso sí, esto. Tienes razón. Acuérdate, el ojo del amo engorda el caballo y cómo me tienes a mí y a la despensa. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí, no necesitas eso, mi reina. Ve, solo acuérdate, tienes que contratar el asistente. Sí, esto es. Ya te dejé la plaza. Gracias, mi gusto. Chao, mi vida. Que tengas un lindo día. Como al pachino, te veo, urso. Vete, marina. Qué bonito que se le ve. Más me cae. Ay, así es. Lindo, lindo, lindo. Hasta que estamos de buen ánimo. Por supuesto, mi amor. Hoy mi jefe por fin anunciará su mano derecha. Ay, qué perro. ¿Pero? Qué perro destino el tuyo, papi. Qué buena suerte que tienes, ¿ah? Claro, por fin se dio cuenta cuál es la fidelidad que yo le tengo. O sea, va a anunciar su pulgar derecho, su dedo más importante de la mano, mi amor. Por fin voy a tener el puesto que siempre me he merecido. Por fin. Ay, no sé con ponerme esto. O sea, que mi amor, no hay otra cosa que ponerme. Es que tú también escoges esta corbata larguísima, posiblemente está muy grande para ti. Te voy así nomás. Muchas gracias. Hoy es un día muy importante. Cante, cánte, cánte. Qué básico que es este hombre. No tiene otro humor. Ay, mi chiquito, prensioso, mi ñamañaña. Ay, chiquito. Yo ya vengo, ¿ya? Te voy a dejar en muy buenas manos. Mi Bluli, Bluli, por favor, por favor, me lo cuidas bien, mi chiquitito, ¿sí? Sí. Ay, mi chiquitito, sí, por favor, por favor, me quedo tranquila porque se queda contigo, ¿ya? Me lo cuidas, te quedas con el hermano mayor. Sí, está bien. Chao. Chao, mami. Chao. Muchicho, muchicho malcriado. Por tu culpa, por tu culpa. Me he quitado mi impuesto. Esto no te lo voy a permitir. Esta teta, no te la voy a dar. Esta teta para mí es mía, mira. ¿Qué pasa? No pasa nada. Chiquito, me lo voy a ir. Bluli, ¿qué estás haciendo? No, estaba tomando la teta, a ver si estaba buena. Mi ganchito no quiso. Ay, Bluli, por favor. ¿Estás con hambre? Si quieres le doy a ti. No, 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 no. Quédate, quédate tú, ¿ok? Sí, si te la regalo. Me la da para mí. Te la regalo. ¡Gracias! No quiero extenderme demasiado en esta presentación, pero es válido que hablemos de este hombre, de su valor, de su valía, de su honor, de su dignidad. Lealtad. De su lealtad, tienes razón. Caballerecidad. Amigo. Amigo, entrañable. Compañero. Único, fiel. Eso, fiel ante todo. Por eso, les voy a presentar a la persona que de ahora en adelante será mi mano derecha aquí en la empresa. Así es. La mano derecha. Tengo el honor de presentarle al señor Patricio González. Soy yo. Soy yo. Permiso. Permiso. Amigo. Fiel. Señor González. Señor Paz. Un placer. Para mí. Mucha paz. Puedes ayudarme a bajar para felicitarte. Claro, claro. Bájate esa nube. No se preocupe. Son minucias del trabajo. Minucias. Ya han de venir. Ya han de venir. Ya han de venir. ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuándo va a volver ese empresario otra vez a esta casa? Ah, yo sí sé cuándo, patrona. ¿Sabes cuándo? Cuando usted me pague todo y tititita la plata que me debe. O sea, nunca. Olga, nunca digas nunca porque ya veo a esos empresarios tocando la puerta y diciéndome, Carlitos, aquí están esos 20 melones. Todo es cuestión de tiempo. Hay que esperar. ¿Saben por qué? Porque a un buen producto le llueven las oportunidades. Eso es lo que ustedes no entienden. A ver, lo que tú no entiendes es que nos llovió la oportunidad con dos millones de dólares que tú echaste por esa misma puerta. Por ahí. Así es, patrona. El patrón hizo la grande. Hay que seguir esperando como dice él. No perdamos la oportunidad ni perdamos la fe. Ay, Fátima. Un buen producto le llueve las oportunidades. Ay, papito de mi vida, mi amor. Es que tú sí eres inteligente. Esos son los ánimos que tu mamita necesita. ¿Por qué no aprendes al bebé? ¿Por qué no aprendes? Lo que acabo de decir. No, Carlos. No lo acabas de decir porque a ti te hace falta conficción que a mi hijo le sobra porque mi hijo se parece a su madre. No, error. Se parece a mi papá. Ay, por favor. Por favor. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. En todo caso, vamos a buscar al empresario porque si Mahoma no va a la montaña, la montaña. Sí, 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 sí. Vamos a Mahoma. Mi cartel, mi cartel. Sí, papito. Pórtate bien. Cuídame al bebé, Fátima. Vayan montañas, pásenla bien y tréganme harta plata. Ay, Dios mío. ¡Eh! Papito, papito, papito. Venga para acá. Si, don, please. Así decían, ¿no? Siéntese. Usted ya está en edad de ser mandaditos, ¿no? Vaya a la tienda donde su tío Pato y me trae una hierbita. A ver, Fátima, estás ilegal. No seas muchacho. Papito, le estoy hablando de hierbita para la comida, para la sopa, porque si no, usted no va a comer. Habla claro, pofato. Y también me trae unos cuatro huevitos, unos pañitos húmedos y una leche semidescremada. Tome, ahí está. Con todo esto ni me alcanza, Fátima. Yo sé, papito. Yo sé que no te va a alcanzar, hijito. Yo soy más inteligente que tú, ¿qué crees, ah? Que eres el niño pródigo. Aquí hay una funda. Tú entras y metes todo lo que te estoy diciendo en la funda. Sales cuete. Una vez que estés más o menos como a la altura, así como a la esquina de la tienda, tú gritas. Le anotas todo en la cuenta de mi papi, tío. ¿Escuchaste? Pila. Vaya. No hable con extraños, no hable con nadie. Vaya cuete y venga cuete. ¿Me escuchó? Ya. ¿Te despila? Vaya. Ay, Dios mío, ojalá. Dios mío, mi amiga me encuentra, Gapito, porque si no, mi mamá y yo no. ¿Ah? ¿Ah? Nos robaron. Estrés. ¡Ábrila! ¿Qué hasta pasó? ¿Qué hasta pasó? ¿Qué hasta pasó? Todavía, pues, qué bestia. Ay, tengo que bajar. No, pero primero le muero. ¿Qué? Estos sacos pesan más que mi conciencia. Claro. Y eso es bastante porque yo chocaba cosa en mi vida. hormiga. ay, ay, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Hormiga, Dios mío! ¿Pero qué llegó el pato por aquí? Dios mío. Tengo que fumigar. Sí, tengo que llamar a un especialista. No, no un especialista, no, porque me va a costar un montón de plata. Ay, pero espérate, el pato me dio plata. Pero no vale, no vale plata para la ayudante ni para fumigar porque esta plata yo necesito para depilarme las axilas. Sí, sí, mejor me guardo y consigo a alguien que haga de pasante y que no me cobre. No, porque los pasantes también se van a pedir para el almuerzo y yo no tengo para darle, no tengo para darle nada de almuerzos. Qué sarro. ¿Y ahora qué eres? Hola, tío. ¡Ay, mijo! ¡Qué bestia andas tú! Como guapo, beso. No hay yerbita. No hay yerbita. Eh, eh, yerbita. ¿Qué más quieres? Cuatro huevos, unos pañitos húmedos y leches semides cremadas. ¡Uy, Jebs! ¿Y no quieres caramelo, bombón, chocolate, chicle? Eso no me dijeron que lleve. Oye, pero si vos me ayudas con las cosas de aquí de la despensa, yo te voy a dar tanto dulce que se te caigan las muelas hasta las del juicio. ¿Ah? Compañeros, para mí es un enorme placer regresar a la empresa por la puerta grande. Pero se deben de olvidar de cualquier cargo que ocupó el señor González antes. O sea, ya no hay meditación a mediodía. No. Y tampoco quizás descalzo en Céspedes. No. El señor aquí presente ocupará el puesto de... ¿Cómo que se llamaba el chiquito? Silvino. Ah, del señor Zacarías. ¿Qué? Pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a ocupar el puesto de Silvino? Así que se me hace chonco mal con el frito. Espérate, te voy a agarrar, te voy a agarrar. No, no, me refiero a que al señor Zacarías ese puesto siempre le quedó grande, nunca dio la talla. Buenas. Yo también tengo un anuncio que dar. Les presento al señor Genaro Tomalá. Muy buenas, ¿con todos? ¿Cómo están? Veo que todos están excelentes. Menos uno. No entiendo qué hace este tipo aquí, papi. Escúchame, ¿sabes qué? Lo veo y quiero, no sé, romper todo aquí ahorita, te lo juro que... No entiendo cómo Agapito puede defender a este hombre, Dios mío, lindo. Bien dicen que por la plota baila el mono, ¿verdad? Como les decía, qué bien que se los ve, ¿verdad? Sí, sí, este, usted es el señor Lázaro Tomalá, ¿verdad? Para, ¿qué te pasó? Genaro Tomalá, Genaro Tomalá. Un chiqueteto, una cosa tan preciosa, igual a mamá. Mami, ya me terminé en la leche, no hay más. Bluli, escúchame una cosa, me voy a ir a hacer unas cosas importantísimas en la cara y en el cuerpo al spa y yo no tengo con quién dejarlo a alguien de confianza, solamente confío en ti, ¿me escuchaste? Está bien. Ya, es un ratito nada más y necesito pedirte dos favores. Primero, que no te vuelvas a tomar la Memes de Baby Junior, ¿ok? Está bien. Y en segundo lugar, que lo cubries con mucho amor y que le cambies el pañal porque me parece que está hecho popi. ¿Está hecho popi? Sí, se acaba de dormir. Ay, sí, dormí long y siempre duerme. Ay, cuánto lo quiero, me lo cuidas, Bluli, mira que no confío en nadie. Sí. Venga, venga, mi chiquito, mi chiquito. Me dice que no dormir. ¡Shh! 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 ¿Lo cuidas? Ya, ya, se va, se va, se va, yo lo cuido. Chao, chao, chao. Aquí estás, ¿no? ¿Con qué niño se hizo el dos? Ahora sí, te voy a limpiar, te voy a limpiar, ñañito. Sí, te voy a limpiar bien, pero antes de limpiarte me como todas tus papillas, me como todas tus cosas, toda tu leche. Muchicho mal creado. Muchicho, ay, qué asco. no sé qué asco mío, mi chiquito. Ay, mi chiquito, qué olor. Eres un muchacho malcriado, eso es lo que tú eres. ¿Qué hiciste? De mí no te burla nadie, nadie se burla de mí. me tienes harto, tienes que ocuparme y dudar. Ya vas a ver, ya vas a ver, ¿qué puedo hacer chiquito? No puede ser, nos robaron, nos robaron. Ay, vénese, que son esos gritos que atafuera este co... ¿Ves? Oye, ¿qué pasó? ¿Robaron? Ay, no. Claro, pues no robaron, no está viendo. Sí, pero es que se han llevado de todo, ni la tierra han dejado. Pero, ¿cómo va más? ¿Tres qué? No lo sé. ¿Porzaron la chapa? ¿Cuál? ¿La chapa que vibra? No, la chapa en la puerta. Tú también preguntás, ¿qué asco? No, no, ya sé, Génesis. ¿Qué? ¿Estoy segura de que ese fue el mendigo ese que sacamos botano, el doble de agapito, que eso es puro envidioso, nomás para desquitarse porque lo botaron? Ay, ¿Usted cree? No sé, no sé, pero nos pelaron todos, ¿no estás viendo? Nos pelaron y ahora ¿cómo vamos a atender todas las cosas? tranquila, vecina, por eso estamos aquí, la vecina va a juntar hombro con hombro y salir de nuevo de la noche tranquila, ya vamos a ver qué hacer. ¿Y ahora cómo le explico a todos que nos llevan? Tal vez con un sediche bailable podamos recoger fondos. ¡Chicas, nos robaron! ¡Corrección! Fuimos nosotras. ¿Qué? Es que como ustedes no nos pagan, nos dan a bonito, pucho en pucho, y así nos fue el trato. Simplemente nos llevamos todos como nuestra liquidación. Así es. ¡Métame la presta! ¿Qué? Así que me la presta, a esa y a la otra también, ¿a dónde me la meten presta? Por ladrona. ¡Métale presta! ¡Un, dos, tres! ¡Familia! ¿Qué te pasó? Jefe, déjeme felicitarlo, de verdad. ¡Qué rico café! Ah, mejor dicho, dígale a la secretaria que la felicito a ella porque le salió riquísimo este café. No, no, la secretaria no hizo el café, es café de máquina. Entonces dígale a máquina que la felicito, la felicito porque le salió riquísimo el café, ¡qué rico que está! Genaro, Genaro, máquina es una máquina. ¿Ya? ¿En serio? Sí. Pero eso no importa, a pesar que, ¿sabe qué? Tengo hambre. Y han dado unas ganitas así de comerme unos tacos. ¡Qué rico! ¡Ay, mixtito! ¿Le gustó este café? Sí, muchísimo. Entonces, hágale un par de taquitos para que... ¡Ahí está! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! ¡Genaro, ya! ¡Pues sentí el humor! ¡Se sentí el humor! Te mandé a llamar por algo importantísimo. Dígame. ¿Qué pasó? Te mandé a llamar porque quiero que trabajes conmigo. Es decir, que no hagas nada, mejor dicho. O sea, sí vas a trabajar conmigo, pero no vas a hacer nada. ¿Cómo? ¿No vas a hacer nada? Sí. ¿Y por eso vas a pagar? Sí. Vésemos desde ahorita, papi. Ahorita me pego una ruja y no hago nada. No, no, no. No, no, no. No me refiero a eso, Genaro. O sea, vas a estar en la empresa como que estás haciendo algo, pero en realidad no estás haciendo nada. Estás mirando y no dices nada. No haces nada y la gente va a creer que tú estás trabajando. ¿Sí? Es decir, vas a estar... Ven acá. Ven. Vas a estar... de ojo seco. ¿De ojo seco? Ajá. Papi, de mi vida. Yo tengo experiencia en eso. ¿Sí? Me dan cátedra en mi casa. No me digas. Mi suegra. Ella es ojo seco. Cuando estoy con mi negra en el sofá y queremos hacer cositas, ella está de ojo seco ahí. Mira, 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 mira. Y a veces cuando nosotros estamos así delborotados en el sofá. Genaro, bueno, bueno. Hola, interrumpo. No, mi amor. ¿Cómo estás, don Genaro? ¿Cómo estás? Hola, Paco, ¿cómo vas? Oye, papito, lo que pasa es que no sé si me ven los piecitos. Me saqué los tacos un ratito y no sé dónde están. Aquí están. Eso. Eso es un... Vea, mi hijita. Casi nos los comemos ahorita. Sí, lo que pasa es que está. No, nada. Hay una cosita, hay una cosita. Así, chiste. Ay, qué lindo. ¿Cómo así por aquí, don Genaro? Ah, le cuento algo, mi hijita. Su papá me dio trabajito aquí en la empresa y usted sabe que soy yo un hombre emprendedor. Donde hay trabajo, ahí estoy de cabeza, pero ahí, ¿sí o no? Ahí está. Me encanta, don Genaro. Usted es idéntico a Greg... Greg... Gregorio. Eh... ¿A quién? A Gregorio. A Gregorio. Sí. Mijo. Ay, sí. Igual así todo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿A quién? Aquí, igualito, aquí. Estoy trabajando, papi. Estoy trabajando. ¿Por eso? No, no, es que me dijo bien clarito. Digo que ve, ojos secos y... Por eso. Pero ojos secos y... Después me tienes que decir... No me de... ¿Qué pasa, papi? Claro. Me estás diciendo algo... Ya. Estoy trabajando. ¿Qué me tienes que decir? Ojo seco. Ay, qué lío. Qué líos con esta chica de la peluquería. Ahora sí, a mi mamastra le va a tocar negociar súper que bien con ellas para que les devuelva a todo. O si no, se queda sin nada con mi mamastra. Ay, Gregory, Gregory. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dejas pensar en esa mujer? Tú ya estás con Yarixa. Dejas de estar pensando en esa mujer. Ya sé, se me ocurrió una idea. Si mejor me pido con este sartén en el mate. Y así me olvido de todo, pues. Si a mi casi abuelo le pasó. ¿Sí o no? No. Mejor no, porque después se veía golpear muy duro. Me olvido de todo. Y solamente quiero olvidar a la neta. Ay, qué poco. Me importas tú y tú y tú sin nadie. Se nota que disfrutaste mucho a la noche, ¿no? ¿Qué? Tanto que todavía te dura un tiempo. Calma, calma, calma. ¿Por qué me trato? Calma. Oye, supuestamente no es que no teníamos que tener celos. No, no son celos, por si acaso. Hay que seguir con el plan. Yari, calma, calma, calma. No, no me trates. No, 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 tranquila. Ale. No, tranquila, tranquila, bro. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Estás guapísima? Gracias, ya lo sé. Obvio. Divino. Tenemos que seguir con el plan. No significa que tengas que disfrutar, ¿lo viste? Permiso, permiso. Aquí le traigo el café. Gracias. Sí, aquí está el cafecito que pidieron, porque... Cierto, ¿verdad? ¿Qué haces acá? Oiga, ¿y usted por qué corre así? Yo alcanzándola por un café era para esto nada más, papi. Permiso, ¿no? A ver, ¿no? Por mí. ¿Cómo estás, señor? Permiso. ¿Cómo estás, señor? No. ¿Qué haces? 1, 2, 3. ¡Familas! ¿Qué? ¡Un, dos, tres! ¡Familas! ¿Qué te pasó? Luli. ¿Dónde está Baby Junior, Luli? ¿Qué haces, Luli? ¿Qué te pasa? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué estás haciendo? Luli, me estoy preocupando. ¿Dónde está mi hijo? ¿Y tú qué estás haciendo? Aquí tengo toda la información que necesita, jefecito. Mire. Bien. Según veo aquí, todo está en orden. El arroz ha subido, los huevos han bajado y el chorizo se mantiene. No, no, no. Perdón, perdón. Esto es al revés. Más bien dicho, eso era de minimarker. Hice un cálculo referencial, nada más para ver cómo está el superávit. Pero aquí, aquí en esta carpeta tiene organizado absolutamente todo en orden alfabético. Las empresas con las que tenemos negocios chuecos. Mire, están las privadas, los ministerios y una que otra ilícita, como nos encanta. Por acá tengo todo lo que son las deudas organizadas de mayor a menor. Y aquí a quienes hay que, tenemos que cobrarles las cuentas. Mire, a estos hay que romperles las patas. A estos hay que darles unos martillazos en los dedos. A estos otros son minucias, menores, chantajes, estafas, lo que nos encanta, mi jefe. Y aquí el balance general. El debe, el haber bien cuadrado y el superávit retenido. ¿Qué le parece? Bien, bien. Me parece bien que eres muy organizado. Hace sonora esa frase que dice, crimen organizado. Para todo eres así. Para todo. Para todo soy así, mi jefecito. Bien, bien. Sí, sí, sí. No me equivoqué en haberte escogido con mi mano derecha. ¿Qué? O yo. ¿Qué era su mano derecha? Yo. ¿Desde hace qué tiempo estás ahí sentado, Silvino? Depende. ¿Quieres regresarme a mano derecha? Un poquito. Si no va a ser eso, es posible. Me extraña que estés en una reunión a la cual no fuiste invitado. Pero tampoco, pero tampoco me dijeron que no vean. ¿Cuánto escuchaste, Silvino? ¡Habla! ¡Mucho! ¡Habla! ¡Qué perecen! ¿Tú no sabes lo que le pasa a los sapos? ¡Ah, no sabes lo que le pasa a los pisgones! ¡Ay! ¡A los perros! Mueren en su ley propia. ¡No, no es en su propia ley! ¡No sé cómo se... ¡Ay! Por favor, apáguenle cagada. Vamos a hacer un... ¿Un batido de cerebro? Silvino. Armando Paz. ¿Cuánto escuchaste? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Esto es una desgracia. Trago otra. No salgo de una para meterme en otra. ¿Y ahora cómo le explico a mi mamá? ¿Cómo le digo que pasó esto? Ay, es como que me diga... Ay, mamita, ¿y cómo te fue en el crucero? ¿Te fue bien? Sí, mi hijita, me divertí muchísimo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te fue? Ay, mamita, ¿tú te acuerdas que tenías antes de irte de viaje un novio y un negocio? Ahora no tienes ni lo uno ni lo otro porque nos robaron. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. No, no, no. Esto mi mamá no se puede enterar. ¡No se puede enterar! ¡¿Qué es lo que no me puede enterar?! ¿Y en este preciso momento estás pensando en comprar un electrodoméstico? ¡Escucha! Con crédito inmediato. Sin entrada. 60 días de gracia. 24 meses plazo. Regalos instantáneos. Y dos cuotas gratis. Todo lo que quieras lo tiene la ganga. Precios de Bahía con garantía comprobado.